Hola y bienvenidos a mi canal Hoy voy a realizar para vosotros la guía de los campeones más poderosos en el parche 6.1 Lo que vendría a ser los campeones que están más fuertes o más opes en este parche Decid que yo soy jugador de diamante y yo realizo este tipo de guías todos los parches Así que si os interesa podéis suscribiros y seguirme para estar al tanto o al día de cada vez que suba esta guía Decir también además que yo hago la guía de la siguiente forma Yo digo 5 campeones que son los más poderosos en sus respectivas líneas Lo que vendrían a ser 5 top laners, 5 mid laners, 5 junglers, 5 adcarries y 5 soportes Dicho todo esto antes de empezar y no lo suelo hacer nunca pero lo debo hacer en esta Tengo que decir un poco lo que ocurrió con las maestrías porque es importante Dado que así podéis entender muchos de vosotros por qué el metagain ha cambiado de forma tan abrupta Y por qué voy a decir lo que voy a decir a continuación Bien, antes en el parche 5.24 estaba terriblemente roto el de Ketoros en el trueno Lo llevaba todo el mundo, hacía muchísimo daño, era intratable Y yo me preguntaba o tenía en mi mente por qué estaba tan roto el de Ketoros en el trueno Porque yo leía la descripción y decía que esto pensaba que esto era para supports en gran parte O que no era tan aplicable Y resulta que no era el de Ketoros en el trueno lo que estaba roto Era la precisión lo que estaba roto ¿Qué ocurría? Bueno, en español había un fallo de traducción Como es normal o acostumbrado Y decía que eran 3 más 0,3 por nivel 3 planos nada más empezar Y más 0,3 por nivel de penetración física y penetración mágica Esto, haciendo cuentas, no es mucho ¿Qué ocurría? Que la realidad es que eran 5 planos más 0,5 por nivel Y entonces ya te dabas cuenta de que la penetración física y mágica que se obtenía con esta maestría Era tan elevada que no había forma humana de conseguir defensa contra esto Y por lo tanto, el daño era ridículo Y a más nivel, más daño Hasta el punto de que literalmente no había defensa posible contra la precisión Esto ya se ha nerfeado Vuelve a ser el 3 más 0,3 Ya está realmente bien Y ya no hay tanta fuerza por el tema de los asesinos Personajes de daño, etc, etc, etc ¿Qué es lo que entonces se va a llevar? Bueno, pues se van a llevar las otras maestrías ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues que se ha agufado la maestría del toque de la muerte ígnea Y se ha agufado también el tema del vínculo de piedra y la fuerza de las edades Que van a ser un poco lo que impere o lo que vaya a coger y dictar las reglas del metagame Lo que sería pasar muy rápido de un punto a otro Lo que sería del frío al calor Porque estábamos en un metagame de asesinos De muchos asesinos, de mucha muerte Y de repente vamos a pasar a un metagame de tanques Lo que digo, de un punto a otro Una cosilla más Yo lo que estoy diciendo, evidentemente, probadlo Probadlo Comprobar si es bueno lo que estoy diciendo y es lógico Porque así estáis seguros de que no os estoy timando No os estoy tangando Yo siempre digo que probéis lo que digo Para así aseguraos o excepcionados De que las guías que yo hago son buenas No vale de nada que yo diga una cosa Y que luego al final sea mentira No, pruébalo y cerciórate Dicho esto, comenzaremos por la top lane ¿Qué se lleva ahora mismo en la top lane? Bueno, por el tema de las maestrías de elevada recuperación O de sustain masivo Se están llevando estos dos tipos de campeones Campeón número uno Campeón que se cura muchísimo Y que además es muy abusivo en early game ¿Qué se busca con este campeón? Al tener una fase de líneas fuerte Entrar fuerte Machacar a tu oponente Y luego de esto Con un snowball que vayas a ir haciendo Convertirte en un super tanque Sacar al otro de la ecuación Y ganar la partida Campeón número dos Todo lo contrario Voy a quedarme tranquilito en mi línea Me voy a quedar ausente Voy a utilizar las metas de recuperación y demás Para irme curando constantemente Y luego al final llegará un punto En el que sea un hiper carry Un super tanque Un monstruo Por decirlo de una manera En todos los sentidos Y gane la partida Una cosa o la otra Yo voy a deciros los cinco Que están entre estos dos tipos Primero o el principal Olaf ¿Qué ocurre con Olaf? Bueno El Terminator Berserker Monstruaco Tiene una combinación de habilidades Y maestrías Mortal Es un campeón Que nada más empezar la partida Va a por ti Puede ir a por ti Y va a por ti Perder puntos de vida No le perjudica Porque va tirando de pasiva Y se hace muchísimo más peligroso Y por la combinación de habilidades Puede llegar a un punto En el que esté A puntito de morir Que le queden 100 o 200 puntos de vida Al pobre Olaf Y se cure tanto Te haga tanto daño Que se burla de ti Y te cae matando El Berserker Es un personaje Que con muchos puntos de vida Es muy peligroso Pero que cuando menos puntos de vida Tenga Es más peligroso todavía Es muy potente Hace muchísimo daño Y es el campeón De conquistar la línea Se te tira encima Nada más empezar Va a buscar tu cabeza Va a buscar matarte Desde el minuto 1 Y lo puede conseguir Muy agresivo Muy potente Su early game muy fuerte Su mid game monstruoso Y su punto débil Es que al late game Ya más tardío No gana más daño Se queda bloqueado Pero con toda la ventaja Que ha obtenido Busca acabar la partida En 25 minutos A lo sumo Y a raíz de ahí Ganar Es un personaje agresivo Es un Berserker Y se juega a eso Precisamente 20-25 minutos La partida está acabada Más allá Olaf no es tan bueno Siguiente campeón a decir Jorick Que sería un poco El pick sorpresa El pick inesperado De la top play ¿Qué ocurre con Jorick? Reducción de daño Puramente y duramente Reducción de daño La pasiva de Jorick Le hace que Reciba muchísimo menos daño ¿Qué ocurre con esto? Pues que No le puedes hacer nada Mientras estén Los fantasmas ahí En el camino Tiene rango Se cura constantemente Te va a hacer un Denny Jorick se basa muchísimo En arrasarte En quitarte Y en ir debilitándote mucho Curarse él Y luego hacerte Denny Que tú no puedas entrar Y farmear los minions Seguir abusando de ti Seguir abusando de ti Y en determinado momento Con toda esa ventaja obtenida Irse con el equipo Proteger al carry Porque Jorick es un personaje De proteger al carry Sobre todo con la ultimate Y como él en parte También es un tank Hiper carry Ganar la partida Es un campeón De empezar Abusando Abusar De hecho es un Abusando el top play Lo que se podría considerar Y luego después de todo esto Irse con el carry Defender al carry Proteger al carry Como si Dependiera La partida de ello Que en parte depende De como sea el carry En ese sentido Y luego ganarla Jorick es un monstruo Simplemente es un monstruo Y es el pick sorpresa Bastante útil Probadlo Veréis que No le vas a tirar de top lane Se cura muchísimo Muy presionativo Y luego ya Donde vaya el carry Va Jorick Como si fuera un segundo support Y ayudarle 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 Hasta que la partida Se tire para adelante Siguiente persona Que voy a mencionar Trailer Y es muy curioso Que menciona Trailer Por el tema De que en este parche Ha recibido un nerfeo Severo O muy severo Le ha nerfeado El ultimate Para que tenga 50 segundos de cooldown Más Lo que sería Tirar al campeón Pero es que el campeón Está tan roto Que sigue estando roto ¿Qué ocurre con Trailer? Bueno Es un tanque Que se baja tanques Además Tiene muchísimo daño No parado Aumentar su fuerza Y con todos los Mestres de recuperación Y la propia recuperación Del campeón No te vas a bajar Está a caballo Entre ser un abusón De early game Y ser un monstruo De la de game Porque hace más o menos Las dos cosas Terriblemente peligroso En determinado momento Se te puede tirar encima Y matarte Y sobre todo Es un campeón Que tiene CC Que tiene daño Y que A los tanques enemigos Los convierte en plastilina Literalmente Se está jugando muchísimo De hecho También se ha visto Jugándose de soporte Pero En top lane Es mucho mejor Y sobre todo En solo queue Siguiente campeón A mencionar Nasus Idea de jugar Nasus Defensa Hacer hierro Al principio Que no me entre nadie Voy con mis maestras de curación Voy con mis runas de tanque Y a farmear Q A farmear Q A farmear Q A farmear Q Paciencia 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 A mi no me matan A mi no me matan En determinado momento Tienes una cantidad de Q Burrísima Y con el Ignite Porque en top lane Se lleva Ignite Más que teleport Sobre todo Si no es una partida organizada Coger Entrar Matar al otro Y empezar a hacer Es un bolo arriba Nasus para eso Es terriblemente útil Es un campeón Terriblemente fuerte Y Empieza Tranquilo Atrás Como si fuera manso Por decirlo de una manera El perro Pero luego se cabrea Empieza a darte con la Q Y el perro Al final no es manso Es un personaje de hecho Muy potente Nasus tiene bastante Por decirlo de una manera Efecto Aumentador de poder Y Puedes O quedarte arriba Hacer un split push Tirar las torres enemigas Sin que te puedan hacer nada O Mientras tanto tu equipo Que tira otras torres O O Irte con el equipo Ser la tanque front lane Y destruir Varias opciones posibles Y además Es un hiper carry De la T-game Por lo que nunca deja de mejorar En toda la partida Siguiente y último Gunplan La idea de utilizar A Gunplan Es muy simple Ausente top Gunplan tiene sistemas Para conseguir lo adicional Tiene sistemas Para llegar más rápido Al late game Tiene sistemas Para conseguir más objetos Lo que hace principalmente Es Farmear 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 Normalmente No se te va a tirar encima A no ser que te pueda Claramente Y quedarse allí Consiguiendo Todo lo que pueda Que el equipo De la T-jutita Bueno pues Un ultimate Directamente hablando Como no hay teleport O no es tan fácil Ver teleport Pues Campler es bastante fuerte También se te puede Si lo ves Claudiarte encima Y cuando vuelva De un vaqueo Pues Coger Y con todo lo que tiene Y la ventaja Que te va a sacar Por itemización Te ataca Y te destruye No para aumentar Hasta llegar Al late game Se juega con la combinación Fuerza de la actividad Hoja del rey arruinado Por el tema De los tanques Que hay Que vais a ver Que le viene muy bien Al campeón Sobre todo Funciona perfectamente Con el tema De la pasiva De la Q Perdón La pasiva De campear La espada en llamas Y veréis que El campeón Funciona Muy muy fuerte También el campeón Estar un poco Al loro De tus aliados Ir tirándole Su ultimate Cada vez que puedas Y mientras tanto Farmear 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 Jugar pasivo Y cuando tengas la ventaja Y la capacidad De matarle Tirarte Y matarle Ya está Así de sencillo Repaso a la top lane Gunpla Nashus Olaf Tratler Y Yorick Vamos a pasar ahora mismo Con la jungla Y que ocurre en la jungla La maestría De la fuerza de las edades Que pasa con esa maestría Ganan demasiados puntos De vida De los junglas defensivos Son muy difíciles de tirar Incluso al principio Son muy difíciles de tirar Son campeones Que aguantan bastante De hecho Muy complicados De bajar Y son campeones Que tranquilamente A nivel 10 Te pueden sacar Con una cantidad De puntos de vida Tan ridícula Y tan abrupta Sobre todo con el ítem De la jungla El que La mole de Zenita Si no es la memoria Y veréis que Es muy complicado De tumbarlos Principalmente Doctor Mundo ¿Qué pasa con Mundo? Puntos de vida Tanque Puntos de vida Tanque La generación Más puntos de vida Más generación Que no me mate nadie Con Mundo En la jungla A nivel 18 Los he visto Con 6.000 y pico Puntos de vida A nivel 18 A nivel 10 Los he visto Con 3.000 Una barbaridad Como le vaya Medio bien O regular El campeón Es una monstruosidad Segura 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 Llegar a un punto Es muy difícil de bajar Hay que juntarse 5 tíos contra él Para bajarte al mundo Resiste al CC Tiene daño porcentual Tiene ralentizaciones Constantes Tiene daño de sobra Aunque vaya full tanque Literalmente es un campeón Que está full ban Y con full ban Quiero decir 100% de ban ratio Directamente hablando Si Mundo está abierto Y te puedes ir a la jungla Con Mundo Coge a Mundo Y vete a la jungla Con Mundo Verás que destroza Verás que es un campeón Muy fuerte Y veréis que al final Mundo Lo vale Que Mundo Hace lo que tiene que hacer Y Mundo Destruye Siguiente campeón Atrox Si Atrox sería un poco El pig sorpresa ¿Qué ocurre con Atrox? Pues si todas las maestrías Le vienen bien En tema de curación Se cura muchísimo Está en la jungla tranquilo No pierde prácticamente Nada de puntos de vida Tiene una inmortalidad De ultimate Tiene curación extra Con lobe doble O Daño adicional Si lo requiere Por necesidad de bajarse Al tanque enemigo Y luego el tema De la masacre Es una monstruosidad Se puede configurar Tanto para que sea Un luchador defensivo Que sería un off tank Con un objeto ofensivo Principalmente Hoja del Día Arruinado En muchos casos O Hidra Dependiendo de lo que necesites Y luego el campeón También se puede llevar A ser un campeón Pues terriblemente Poderoso En muchos Muchos sentidos Atrox Ahora mismo Es un hiper carry Un hiper carry De las de game Un campeón muy fuerte Un campeón que en jungla Hace muchísimo Lo que tiene que hacer Muchos puntos de vida Muchísimas curaciones Y tiene unos banqueos Muy buenos Con el tema del salto Si Atrox se pilla bien Con el tema del salto Considérate muerto En la mayoría de los casos Porque con el daño Que tiene el personaje Y un aliado actual Te destroza Muy poderoso La espada de los oscuros En la jungla Y es el pic sorpresa Tenedlo en cuenta Porque lo veréis Lo veréis utilizar O si lo vais a utilizar Cuidado con él Muy peligroso Siguiente campeón A mencionar Pues Zack ¿Qué ocurre con Zack? Lo mismo que con todos los tanques Muchos puntos de vida Muchas curaciones Muchas recuperaciones Etcétera Etcétera Un campeón que no para De aumentar su defensa Desde el principio de la partida Tiene mucho banal porcentual Por el tema del W Y por si fuera poco El salto que tiene Hace que sea capaz De saltarle a los carries Porque ahora mismo Hay muy pocos personajes Que puedan bajarse A estos que estoy mencionando Y Zack Puede quitarlos de en medio Por el tema de que Tiene tanto rango En el salto que salta Coge los atrapa Tiene también daño Y los destroza Ya sea normalmente En combinación Con un aliado O por sí mismo Muy peligroso El arma secreta Sobre todo en early game Zack tiene unos canqueos En early game mortales Directamente hablando Puede estar en una línea Canqueando Matarte E irse a otra línea Y volver a canquear A matarte Porque campeón ya le ha dicho Que se cura bastante Y se lleva sobre todo Como tanque luchador mágico Muy peligroso Y muy muy potente Siguiente Debo mencionar Sion Maestría De aumento de vida Pasiva De aumento de vida Item de aumento de vida Combinado todo Con más item Tanque Que convierte a Sion En un colozo Es intratable En determinado momento Sus ratios La hacen intratable Su defensa La hacen intratable Rompe armaduras También O sea que también Debilita otros tanques O caries enemigos Y tiene un engage Da lo bruto Que es simple Y efectivo Pongo desde la otra punta Del mapa Y ¡Bumbo! Ganqueos muy buenos Muy potente Difícil de bajar Muy difícil de bajar Lo voy diciendo ya Como se va a hacerlo Y tiene también Muchísimo daño Base Llegado a un punto Bajar de un Sion Es muy muy complicado Y es otro campeón Que como mundo Al nivel 10 Ya te va a ir Con 3000 puntos De vida o más Y a ver Quien es el listo Que al Sion Se lo baja Muy 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 complicado De parar Ahí lo dejo Siguiente y último Rammus El tema de Rammus Es que es el campeón Tanque físico Con daño mágico Matar A estas moles De recuperación Y regeneración Es prácticamente imposible Simplemente porque Se van a curar Se van a regenerar Y con el tema De meterle un burst A un tío De 3000 puntos De vida O a un tío Con una cantidad De reducción de daño Tan abrupta Es muy complicado Directamente Muy muy complicado De hecho Creo que es Prácticamente imposible A día de hoy Y por lo tanto Se tiene que recurrir A daño físico En la mayoría De los casos Y en ese tema Rammus Es el tanque físico Aguanta muchísimo La posición defensiva Es un buen campeón Para hacer asedios De hecho También bastante bueno En ese punto Y luego tiene el tema Del provocar Que como tiene un buen Provocar Al que tiene que tirárselo Pues Tienes por seguro Que ese no se va a escapar No se va a escapar No se puede escapar Y está prácticamente Deleteado Un campeón Muy fuerte En la de game Y muy fuerte En la de game Rammus Ahora mismo Tiene buenos ganqueos Sobre todo Gankea mucho La botlane Lo voy diciendo ya Intentar quitarse Al carry Lo más rápido que pueda Y el campeón Luego también Tiene su estilo Asedios Que con la ultimate Las torres caen Como si fueran Plastilina Rammus Repaso los junglas Zack Sion Rammus Mundo Y Atrox Voy a pasar ahora mismo Con los personajes de soporte Los cuales Se han distinguido Principalmente En el tema de protección O en el tema De super tanque Algunos todavía llevan Decreto de sobre el trueno Porque le viene bien Pero no es lo más común ¿Quiénes son estos personajes De soporte tan poderosos? Alistar Los encabezaría Bajarse una alistar Ahora mismo Con las reducciones de daño Es prácticamente imposible Os lo voy diciendo ya Con la ultimate No es bajable Directamente hablando No es bajable Puede coger Saltar Entrar Y con que le vayas A atacar a él O que vayas a descargar Una serie de habilidades contra él Es decir ¡Ultimate! ¡Vegadme todos! ¡Que soy inmortal! Y es inmortal Literalmente Es prácticamente imbajable Todas sus habilidades Son mini-ultis Son mini-superhechizos Que están bastante bien Si se ha de utilizarlo Es una máquina Una mole No se puede decir de otra manera Y un personaje tan desequilibrante Que puede desbalancear La partida a tu favor Alistar Un monstruo En muchísimos sentidos Y ahora mismo Un bot lane O un support de protección O incluso de engage Magnífico Siguiente personaje a mencionar Blitrar El caso de Blitrar Es muy curioso Voy a explicarlo Hay mucho tanque muy fuerte O hay un carry O dos carries Que sean los que tienen que Hacer daño Para bajárselos ¿Qué hace Blitrar? Pues es muy sencillo O pillamos al tanque de turno Y lo matamos entre cinco Lo más rápido posible Quitándolo de en medio Que es una muy buena opción O pillamos al carry Lo matamos rapidísimamente Y tiramos a partir de ahí Simplemente el tema De que hay que coger Alguien solo Es muy muy importante Y por eso Blitrar Se juega El grab Es terriblemente valioso Y luego tiene suficiente CC Para ir repartiéndolo por ahí Tened en cuenta Que Blitrar Es un personaje Que requiere buen juicio Y no solo Grapar por grapar Pero que cuando ya Lo tienes en tus manos Pues veréis Que es muy peligroso Veréis que es muy poderoso Y veréis que el campeón Tira las partidas para adelante A base de ir pillando gente sola Y matándola entre cinco tíos Pura y duramente Siguiente personaje a mencionar De los apoyos Pues Tan Kench ¿Qué tiene Tan Kench? Es imbrajable Con el tema de la E Muy difícil de matar Tiene un ultimate de flanqueo Por lo que si eres Blitz Tú puedes coger y flanquear enemigos Por la espalda Con el ultimate de Tan Kench Si tus aliados quieren meterse dentro Claro está Tiene el devorar Que le permite proteger a sus carries O incluso Atacar a alguien y destruirlo Y luego con la pasiva Y el daño que tiene Pues es un campeón muy peligroso También se ha visto En top lane en jungla Con muy buenos resultados Y ahora mismo Tan Kench Un héroe muy poderoso De hecho Sigue siendo muy poderoso Hasta que salió Y ahora mismo También está en su salsa Es muy difícil de matar Y es una mole Con mayúsculas Tan Kench El rey del río Siguiente héroe Soraka Y este héroe Es un 100% de Van Radio ¿Qué ocurre con Soraka? La bendición del hablo de vientos ¿Qué ocurre con la bendición del hablo de vientos? Reducción de daño Un personaje como Soraka Ahora mismo Que empieza a hacer reducciones de daño Como Pedro por su casa Es un monstruo Se lleva con la Warmore Armor Para asegurarte De que el personaje Se vaya curando Y Puede acoger Y seguir Recurando a sus aliados Bajarte un tanque Con la hija de las estrellas Es imposible Literalmente imposible Entre reducciones de daño Curaciones CC Etcétera 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 Hay que hacerle foco a la Soraka Y quitarla lo más rápido posible O si no Estáis todos muertos Y Como se está llevando tanque A defenderse O sea Es una Soraka Que va a protegerse A sí misma Y luego ya Los aliados Ya los ayudaré Por decirlo de alguna manera Veréis que el campeón Es muy muy complicado Soraka 100% de buen ratio Simplemente Picarse una Soraka Es Con un determinado tanque Igual a la victoria Probad Soraka y Mundo Vais a ver que Al Mundo Lo bajaréis Dentro de un par de años Y Serán vuestros nietos Por decirlo de una manera Vosotros no lo matareis Y el último personaje Que se lleva de soporte Es Karma El punto de Karma Es un punto más combinativo Y un punto más de daño Es un personaje Que con los AD Carry Que voy a decir Va muy bien En muchísimos casos Es un personaje Que tiene muchísimo daño Es un segundo mago En parte para el equipo Es un personaje Que puede bajarse tanques Con determinadas configuraciones Y es un personaje Que Prácticamente a todo el mundo Le puede encajar Karma Es un personaje De imperar en early game Que de hecho Se puede imperar muy bien En early game Con Karma Y es una campeona Que es llevada Y bien llevada Al Juego Por decirlo de una manera La partida Hace que todo vaya encarrilado Y se pueda ganar Literalmente Muy 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 Fácil Una campeona Terriblemente poderosa Una campeona Terriblemente fuerte Y ahora mismo Muy buena en la botra Reparto a los soportes Tankange Soraka Alistar Pritzlar Y Karma También mencionan Este tema De que se están llevando Muchos faques Supos En plan Bran En plan Belkov En plan Morgana En plan Zira Por el tema De tener un segundo mago De bajarse un tanque Deciros Que en elos bajos O con gente Que no esté muy acostumbrada A su rol Son buenos Pero en elos altos Los que he dicho Se sacaban comiendo Con patatas A todos Serios Simplemente Porque son soportes De verdad Y están lo bastante fuertes Como para quitárselos De en medio Aunque ya he dicho Que en elos bajos Con gente Que no se va a jugar Muy bien Son mejores Simplemente Porque les puedes Tirar encima Y puedes abusar Con ellos Yo lo comento Ahora voy a decir Los tiradores Y en los tiradores Ocurre una cosa Muy curiosa El tema es Que normalmente Cuando los tanques Están muy fuertes Se tienden a llevar Tiradores De hipercarry Para poder bajártelos Pero Pero Los tanques Actualmente Son lo suficientemente Duros Y tienen lo suficientemente Daño Como para aguantar El poder O la potencia De los hipercarry Bien O hasta cierto punto Con soltura Y por lo tanto Pueden tirarse a por ellos Y matarlos Lo que es muy curioso No deja de ser Terriblemente curioso Que se está llevando Se están llevando Hipercarry De push Fijaos lo que estoy diciendo Con fuerza de la trinidad Hoja del rey arruinado Y secador de esencias Para bajarse A los que tienen delante Y luego ya Penetración de armadura Y reducción de armadura A tope Si no No hay forma De bajárselos Podéis comprobar Que sois una de carry Les pegáis vuestro daño O vais con vuestros Intensivos de daño Ilusos de vosotros Y no hacéis nada Directamente Cero Así que Esto es lo que se está llevando Ahora Y yo os lo comento El principal Y más importante Será Corki ¿Por qué Corki? Por la combinación De objetos que he dicho Muchísimo daño Rompa armaduras Tiene daño verdadero Tiene daño por bursting Tiene daño continuo Tiene sistema de escape Tiene una capacidad De engage inclusive Desde que le metieron El paquete La entreguita especial Y es ahora mismo A mi juicio La de carry más poderoso Del juego Ahora mismo a mi juicio Muchísimo daño Muchísima potencia Y es un campeón Que ya veréis Que funciona Que tiene ventaja Y que arrasa Es Creo que el campeón Con más daño De todo tipo del juego Y es el campeón Que ahora mismo Contra todos un poco Ya sea tanque De vida de jungla Ya sea tanque De resistencia de top lane O ya sea tanque De reducción de daño De bot lane A todos Simplemente les puede A todos Directamente hablando Siguiente campeón A mencionar Lucian Mismo sistema Veis que con Lucian Puedes hacer muchísimo daño Veis que con Lucian Puedes activar Todas las vidas Muchísimo tiempo Veis que la pastilla Le ayuda muy bien Y veis que Lucian Literalmente Si lo sabes hacer bien Puedes tener Farmers impresionantes Y además Ya como añadidura El campeón Tiene suficiente daño Como para reventar Todo lo que pueda Es el otro ad carry Que se está llevando Ahora más que nada Y es un ad carry Que funciona Pero tienes que saber Hacerlo bien Porque no es solo Meter boost 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 Porque como solo Metas boost Con Lucian Vas a acabar Al final Hecho trizas Porque tus objetos No son buenos Yo te lo comento Y te lo digo Siguiente campeón De carry Que se está llevando Pues Miss Fortune Tema de Miss Fortune Un campeón muy rápido De movilidad Que puede esquivar Los tanques O sus engage Tiene muchísimo daño El tema de su ultimate Es mortal Luego también está El tema de la reducción De armadura Principalmente Miss Fortune Se lleva con muchísima Penetración de armadura Eso le está llevando bien Y con daño porcentual No lleva muchos críticos Lo voy diciendo ya Y luego también está El tema del redoble Que hace que Que en pelear por equipo Pueda incluso lidiar Con dos tanques Y se lo monta bien Incluso con dos tanques Miss Fortune Ahora mismo es uno De los ad carry Estrella Es uno de los ad carry Que no se está jugando Y es un ad carry Fácil Que además Destroza muchísimo Es ahora mismo La reina Por decirlo de alguna manera Siguiente campeón A decir Ezreal Y con Ezreal Os lo digo ya Hay mucha gente Que todavía no les deja El sistema Porque Ezreal Es un personaje Que puede cogerse Todos los objetos Del juego En términos ofensivos Y brillar Ezreal se lleva Como hiper carry Con fuerza de la trinidad Hoja del río arruinado Y segador de esencias Principalmente Hay otras opciones También está la opción De llevar la muramana Con Ezreal Y luego Como la gente No te va a saltar Ya no te va a saltar No hace falta coger El guantadete de hielo Muchísima gente Lo coge Lo coge Lo coge Lo coge Y al final Se dan cuenta De que no hacen nada Literalmente Hay que llevar Muramana Principalmente con Ezreal Y luego Hoja del rey arruinado Ya luego también Pillar la fuerza De la trinidad O pillar El segador de esencias Pero es que realmente Muchísimos puntos de daño Pero es que Ezreal es un campeón Terriblemente bueno Y veréis toda la potencia Que tiene Pero tienes que llevarlo así Si no lo llevas así Que pasa muchísimo Con la gente Veréis que al final No hacéis nada Que se te ponen delante de ti El tanque de turno Y dice Pégame todas las habilidades Que quieras Tú no me bajarás Nunca Ni tus nietos Me van a bajar Fijaros lo que estoy diciendo Y eso que Ezreal es un campeón Bastante joven Así que os aviso ya Ezreal es un campeón Que hay que llevarlo Con determinadas builds Acepta de todo Pero tienes que jugarlo bien Para poder triunfar Con él y arrasar Si lo sabes hacer Vas a ver como Ezreal Es tu campeón O es tu campeón estrella Y que funciona perfectamente Mete muchísimo daño Y es un campeón brillante En muchos sentidos Yo Ahí lo dejo Y el último a mencionar Sería Kogbau Y el tema de Kogbau Es que el mata tanques Ahora más potente que hay Por el tema de que Su W rompe la armadura Y inflige muchísimo daño porcentual El campeón es Un monstruo Muchísimos sentidos Para bajarse de tanques Tiene muchísimo rango Pero tienes que ir Con cuidado con él Porque si no Te van a coger Y te van a matar Tienes que ir haciendo scouting O lo que sería Revelando las hierbas Con su ultimate Llegado a determinado momento El campeón simplemente Te va a destruir Con el tema del W Y el daño porcentual Y Se acabó No hay tanque que resista A Kogbau De hecho no hay ni un solo tanque Que le resista a Kogbau Si no sabe hacer bien Y al final En puntos de daño Triunfa Puede romper el máximo De velocidad de ataque Y eso hace que sea El campeón Terriblemente fuerte Para bajarse A estos colosos Que si no No habría forma humana De tumbar Directamente hablando Repaso los AD carries Korki Korki Lucian Misfortune Ezreal Y Kogbau Y ahora basaré Finalmente con los personajes Midlane Que lo que se están llevando Son personajes Magos Que infligen muchísimo Daño porcentual Y principalmente Juegan en el tormento De Liandry ¿Por qué se están llevando? Pues por el tema De que hay que bajarse A estos colosos Como sea Y necesitamos una fuente De daño mágico Con la capacidad Para hacerlo ¿Quiénes son estos campeones? Bueno El señor Vladimir Sería uno de ellos Uno de los más fuertes Se cura muchísimo No para de ganar Poder de habilidad Y resistencia mágica Desde el principio Resistencia mágica Perdón Y vida desde el principio De la partida Sus transfunciones Son terriblemente fuertes Es un campeón Que no para de curarse 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 Muy pesado en esos aspectos Y luego encima Tiene supervivencia Aumenta el daño Más aico en área Hay compresiones de equipo Con este señor En mito en top Y realmente Es terriblemente peligroso El señor Vladimir Es muy muy potente El señor Vladimir No para de chuparte La sangre Desde el principio De la partida Y luego a todos Estos tanques Los tumba Los tumba Por el mero hecho De que se va a curar Mucho más del daño Que le puedan infligir A él Y luego al final Él le va a infligir Más daño De lo que Es normal Vladimir Ahora mismo en Mille Estaba bastante fuerte Y lo podéis probar Veréis que los asesinos Pueden matarlo Por el tema de la W Reflejos prestos Como se podía decir Siguiente campeón Brand Que ya lo he dicho Que se está llevando Como fuck support Pero vamos Que el campeón en mi También es una maravilla Muchísimo daño La pasiva le ayuda muchísimo En el tema de bajarse Personajes muy colosales No para de aumentar su poder Desde el principio De la partida El campeón al final Te destroza Aguanta bastante De hecho Si lo haces Para bajar de tanques Con el tormento de Liandry Y un Rely Vais a ver que el campeón Es muy muy fuerte Muy molesto Sobre todo en teamfight Y el héroe al final Pues acaba destrozando A todo lo que viene De por medio Brand es a la postre Fácil de utilizar Y funciona en base A las combinaciones Por lo tanto Mientras más combines Las habilidades Más peligroso será Ya veréis que Brand no os decepcionará En midlane Y que Solo tenéis que tener Un poquito de precaución Para que no salten Y no os maten Antes de que podáis utilizar Todo vuestro combo De habilidades Siguiente campeón Que habría que mencionar Casiopeya La reina de la serpiente Pueblo a estar jugable El punto de Casiopeya Es que no para De aumentar su fuerza Desde que empieza la partida Es un hipercarry mágico Inflige muchísimo daño Es un campeón Que con tormento de Liandry Destroza Es un campeón Que es capaz de parar A todos estos monstruos Tanques Sin ningún tipo de problema Y es un campeón Que en base al veneno Al veneno Al veneno Y a la destrucción No para de hacerte daño Desde que empieza la partida Es un auténtico monstruo Es un campeón Que es muy complicado De parar Muy complicado De bajarse Y que veréis Que nada más Que va todo Funcionando El campeón Es una joya Una maravilla No tiene ningún punto débil Y demás Tiene muchísimos puntos fuertes Probadlo Y veréis Que no se decepcionará En midlane Siguiente campeón A mencionar Malzahar ¿Por qué Malzahar? Muchísimo daño porcentual Tiene un silencio Lo W es muy fuerte A pesar de que se nerfearon Tiene un ultimante de supresión Que viene muy bien Para coger y parar A alguien en seco Para cazar a alguien Y quitarlo del medio Lo más rápido posible Tiene una buena fase De líneas Hace bastante daño Y por si fuera poco El tema de los vacíos Y el combo de Malzahar Hace que el campeón Sala bastante bueno Como para poder tirarse A todo lo que se le ponga Por delante Malzahar Ahora mismo Es un campeón Muy poderoso Ya os lo estoy diciendo Un campeón Terriblemente fuerte Y un campeón Que si lo sabes llevar Pues no tendrás Ningún problema Ningún aspecto Y que en determinado momento Podrás tirarte Sobre los enemigos Y matarlos O emboscarlos Con el tema de la ultimante Sobre todo Ahora que hay pocas wars Y el último personaje Que tendría que decir Para la midlane Es Azira Azira El punto de decir Es que es otro personaje Muy fuerte Tiene bastante rango Y inflige muchísimo daño Tiene el tema de las plantas Tiene bastante daño porcentual Con el tormento de Leandry Y luego con el torce espinas Pues tiene un ultimante De teamfight CC Muy fuerte Zira ahora mismo La midlane Es muy potente Es poderosa También sus W Sus plantitas Pueden servirte Como pseudo wars Y al final Pues la campeona Acaba funcionando Por decirlo de una manera Una teamfight muy buena Aguanta bastante Lo que viene a ser aguantar Y tiene daño de sobra Para bajarse A cualquier tipo de coloso También tiene un buen daño Rápido Es un campeón De daño rápido Y ya no sabría más Que decir de ella Simplemente Su kit es Ser este tipo de metagame Prácticamente Perfecto Repaso Los midlane Zira Vladimir Malazar Pran Y Casiopeya Esto habrá sido todo Por los campeones Más poderosos Del parche 6.1 Yo os animo A que lo probéis Os animo A que lo comprobéis Todo lo que he dicho Yo os digo ya Que los asesinos Se han ido rápidamente O sea Han tenido Una maestría Que les volvía imparables La maestría Ha sido Severamente Nerfeada Y por lo tanto Bye bye assassins Si sabéis utilizar bien Estos campeones Que he dicho Podéis sacarlos Rápidamente De la partida De hecho Están débiles Simplemente Es la gente Que todavía No sabe Realmente Como adaptarse Al metagame No tiene ni idea De que funciona Ahora y que no Lo digo ya No hay decreto De suelo del trueno Eso se acabó Eso fue Un parche Una maestría Que estaba rota Todo aquel Que lleve Decreto de suelo del trueno Y no sea un personaje Muy específico De support Principalmente Está fácil Está al toque En muchas ocasiones Y comprobaréis Que podéis aguantar Perfectamente Ese daño Que ya no Dele tean tan fuerte Y que podéis Avanzar la partida Literalmente Fácil Cambio de metagame Terriblemente abrupto Cambio de campeones Terriblemente abrupto Recordar Darle like Si os gusta el vídeo Seguidme Suscribiros a mi Para seguir al tanto De todos mis guías Gameplays y demás Y seguirme en Twitter Si queréis que este tipo de guías Os lleguen al instante O justo cuando la suba Nada más que decir Muchas gracias Espero que atrapéis A todo el mundo En este cambio de metagame Mucha gente no se ha acostumbrado Y podéis cazarlos Por sorpresa Y Hasta la próxima Chao 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 Adiós.